Y esta figura está increíble a comparación del show que está... Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty Y también un feliz año nuevo a todos mis seguidores, a todos los que ven mis videos, se les agradece mucho Acá hoy les tengo acá el gran unboxing de esta figura escala 1.6 de Hawk Toys Acá les tengo al gran Hawk Eye pero con la versión Ronin que es de Endgame, Avengers Endgame Y ya estuve muy muy emocionado cuando pude conseguir esta figura Y la compré también para aprovechar y hacer la review de la serie Hawk Eye Que ya les voy a decir mi opinión pero no, si esta figura se ve bien chévere para qué Y decidí comprar esta versión por el hecho de que es el Ronin Ustedes saben que a mí me gustan mucho esas figuras que son combinadas como le dicen los mashups Y que más que combinar a un Avenger con un Samurai, con un Ninja se podría decir Que sin spoilers obviamente los que han visto el show y creo que ha salido en el trailer El Ronin obviamente sale en el show Y no, que mejor oportunidad de abrir esta figura y darles mi opinión sobre lo que fue el show Hawk Eye Y como les digo estoy muy contento de haber conseguido esta versión de la figura Que es la versión Deluxe que viene con más accesorios Y uno de los accesorios que estoy muy muy emocionado fue acá su espada, su katana Que es un arma espectacular Y obviamente viene con su arco y flecha con todas sus cosas Y no, muy muy contento pero especialmente ahí por esa espada katana Entonces si más esperan pasemos al otro ángulo y empecemos con este unboxing Y entonces acá tenemos al gran Hawkeye Que esta es la versión Deluxe de Hot Toys Pero como les digo esta es la versión que es el Ronin Y no sé por qué no sale nada de Ronin Pero acá déjenme mostrarle un poco más la caja Ahí, Hawkeye Deluxe Version Y esta obviamente es la versión de Avengers Endgame Que es donde sale Clint Burden como Ronin Obviamente después que pierda toda su familia ahí Y se vuelve medio loco Y entonces acá la caja obviamente acá vienen con todos sus créditos Y todo eso Entonces vamos a abrirla, déjenme mostrarle que más viene acá Y ahí lo tenemos Ahí, ahí está el gran Jeremy Renner Ahí interpretando a Clint Burden A.K.A. Hawkeye Y sí, viene con un montón de accesorios Manos, ahí su traje Obviamente que es del Ronin Hay sus arcos y flechas Y sobre todo ahí esa gran espada Bueno, viene con dos espadas Pero yo estoy más emocionado por esta Entonces vamos a sacarlo Vamos a sacarlo Ajá Y ahí lo tenemos A ver Vamos a sacarlo con cuidado Y en este primer tray Acá vienen las armas Las espadas Manos Y acá las cosas para los antebrazos Y acá tenemos a la gran figura Y sí Está bien cool Entonces lo que voy a hacer ahora Voy a sacar todos los accesorios Lo voy a poner ahí en la mesa Para que los puedan apreciar Y acá lo tenemos entonces Al gran Hawkeye A.K.A. Ronin Clint Burden Y sí Esta figura ahí a primeras vistas Se ve muy, muy chévere Y me encanta el traje del Ronin Bueno, el traje de Hawkeye También es chévere Pero no tanto como esto En mi opinión Y a ver Ahí el esculpido Sí se parece bastante Al actor ahí A Jeremy Renner Sí Sí, sí se parece Y obviamente ahí En esa película En Endgame Tiene su corte de pelo Agarrapado No, sí Muy buena figura Hasta ahora Se ve bien, bien cool Como les digo Me gustó Me gusta el diseño Que es del Ronin Tipo Samurai Tipo Ninja Y no, sí ¿Para qué? El esculpido Está bien chévere Y el traje Los colores del traje Están bien, bien nice Me gusta como brilla Ahí ese dorado Y no Miren acá El detalle De las manos Y las otras manos También trae este detalle No Qué buen trabajo acá Lo que ha hecho La gente De Hot Toys Sí Es una figura Bien, bien cool A ver Qué tal están Esas articulaciones Claro Ahí tiene que estar bien Para posarlo ahí Obviamente Y a ver acá Yo creo que de repente Va a sufrir un poco Obviamente Por el traje de tela Acá Pero Sí Yo creo que Sí se está moviendo Bien Yo creo que ahí De repente Lo van a tener que mover Un poco Más Yo creo que Sí se extiende Ahí para posarlo Pero ya Ya vamos a hacer eso Entonces ahora Les voy a mostrar Con todo Todo lo que viene Que sí es una cantidad De accesorios Y empecemos acá Con el arco Acá está Bien, bien cool Su arco Que lo vemos Que usa ahí En casi todas las películas Y acá Y acá el detalle De las flechas Acá Y acá su aparato Para guardar Todas las flechas Bien, bien Cool Y acá Están bien En los arros Ahí las puntas De las flechas Que como vemos En las películas Y en el show Tienen Tienen que ahí Bastante Hay para diferentes Cosas Explosivos Ahí Pega Pega Ahí Que un hook Y todo Y acá también Vemos algunos De los accesorios Que usa Como el running Tiene un ninja star Pero obviamente Acá el detalle De las puntas De las flechas Es lo más bacán Como les digo Tiene para Un montón De cosas Así Tipo trampas Como le dicen No Bien, bien Interesante Para qué Acá están Los accesorios Que a mí me gustan Más Que vienen a ser Las espadas Bueno, es la espada Y acá su estuche Y bueno Acá entonces Viene Con Lo que va En su antebrazo Que esto Se lo vamos a poner Obviamente Pero No, si Le voy a poner Diferentes manos Diferentes poses Pero esto Si va a estar Bien Bien Cool Eh Vienen con dos Pares de manos Extra Obviamente Con ahí Lo tenemos Esta es la mano Con la que agarra Las flechas Obviamente Con lo para Ahí jalar Eh No, si Es para Agarrar Su katana Su espada Y acá está Con la máscara Es super cool Que Que chévere Se ve esto Esto me gusta Demasiado Que esto va acá Con su hood Con su hoodie Con su capucha Vamos a sacar A ver Y Nice Esto si se ve Espectacular Se ve Super cool Increíble El detalle Si Muy Muy contento Estas figuras Vienen Ahí con su parador Ahí lo tenemos Hawkeye Ahí Le entró Bien cool Y Esta figura Está En su Que debe estar Claro Sus 12 pulgadas Si son estas figuras Escalada 1.6 Son ahí Sus 12 pulgadas Que vienen A ser casi Sus 30 centímetros Y por ejemplo Acá El detalle De esta pieza Que ya viene acá Es por ejemplo Tiene El accesorio Que es como La El mini Arrow Crossbow El mini crossbow Ahí Bien cool Para que Y entonces Acá lo tenemos Al Ronin A Hawkeye Después que me ha hecho Sufrir un montón Para ponerle acá Su capucha Ahí para que se vea Como el Ronin Porque como pudieron ver Acá Hawkeye Viene con este tipo Jacket Sin mangas Y Obviamente Yo pensé Que se le podía Poner acá La capucha Con esto Con esto encima Pero lamentablemente No Entonces tuve que sacarlo Y me hizo sufrir Acá Para el cierre Pero al final Entró todo muy bien Y la figura En verdad Se ve Espectacular Estoy súper contento Esto es lo que yo quería Yo lo voy a dejar Con esta Con este traje Porque eso es lo que Lo que yo quería Yo quería El Ronin A Hawkeye En su versión Samurai Ninja Ahí Y el esculpido De ese rostro Está increíble Y cuando lo quiera Así como Hawkeye Obviamente Lo voy a dejar Con esta misma capucha Pero le voy a poner Acá El rostro Acá De Clint Bird Y obviamente Sus accesorios De su arco Y sus flechas Y no Si La figura Se ve espectacular Así como está Esto es exactamente Lo que yo estaba buscando Me encanta Cómo se ve Y sobre todo Me encanta Acá Este accesorio Que es Su katana Que Obviamente Acá Le queda Muy Muy bacano Entonces Este accesorio Le tuve que poner Acá Para que Ahí pueda colgar Su katana Obviamente Cuando le tenemos Acá Las flechas Le sacamos Este accesorio Y entra Allá Este Y Un detalle Muy chévere Acá De la espada Es que El estuche También se puede usar Como Arma Como accesorio Y eso Me encanta Yo lo he visto En otros personajes Y nos ha quedado Fascinado Entonces Le vamos a poner Acá Sus Espadas Ahí para que Lo puedan ver Y esto Si se ve Espectacular Esto es Lo que yo quería Esto es lo que Yo estaba buscando Acá En el running Este Avenger Que en verdad Es un samurai Es un ninja Y no Si estoy Super contento Con ese look Como les digo Yo lo voy a dejar Con la capucha Obviamente Le voy a intercambiar Las cabezas Y las armas Para fotos Pero así Me encanta Como se ve Con sus dos Es para sus dos Armas Como les digo He visto otros personajes En películas De dibujos Que el estuche Lo usan Como arma Y eso Me encanta A mi Y si El detalle Que han puesto En esta figura Es increíble Y ahí Thumbs up Para la gente De Hawk Toys Porque han hecho Muy muy buen trabajo Con esta figura Así como Running Me encanta Me encanta Me encanta Y hablando de eso Acá en el parador Como les había dicho Dice Hawk Eye Pero miren lo que encontré Ahí Running Ahí se lo voy a poner Porque yo lo voy a dejar Como running Pero Muy buen detalle Por incluir eso Ahí la gente De Hawk Toys Otro detalle interesante Que he visto acá En las flechas Es que vienen Dos tipos Una pequeña Una larga Y una más corta Esta obviamente Es la que usamos Para ponerle Acá Estas Además Puntas Ahí Para Posarlo Y la versión Acá corta Es para Para tenerlo Acá en el estuche Para posarlo En el estuche Ahí Hasta que se salen Pero No Me encantan Todos estos accesorios Otro accesorio Bien chévere Acá Es su cuchillo Que lamentablemente No entra Cuando el sable Ahí Ha salido Pues sería bacán Que le entre así Pero obviamente Este es para que Lo tenga él En la mano Ahí para posarlo Pero si no Tiene acá El mango Que le entra Acá Bien chévere A ver Y Si Está cool No si Es un figurón Es tremenda Pieza De figura Escala 1 6 Súper contento Con esta Con esta figura En verdad Me está gustando Demasiado Entonces lo que voy a hacer Ahora es Le voy a cambiar La cabeza Le voy a cambiar Manos Y le vamos a poner Sus flechas Y sus arcos A ver como se ve Y ahí lo tenemos Entonces A Clint Como Hawkeye Y no les voy a mentir Se ve increíble Así también Esto Como les digo Es un figurón Es una figura Espectacular Yo creo que Totalmente Ahí se ha salido La fecha Totalmente recomendada A todos los fans De Hawkeye Definitivamente De Ronin Porque no sé Se ve bien Bien cool De esta manera Acá El Hawkeye Clint Burton Jeremy Renner Tremendo actor Tremendo actor El papel Le sale Bien Bien Chévere Acá Como Hawkeye Sí Acá El detalle De la mano Me gusta mucho También Sí Esto Lo que hace esta figura Son los detalles Así De los colores Del traje Y los accesorios Todo esto Y no El esculpido del rostro Es increíble Pero no Sí Me encanta Me encanta mucho Todo Entonces pasemos Ahí al otro ángulo Para darle mis últimas Opiniones sobre la figura Y ahí para empezar Con la review Del show Hawkeye De Disney Plus Y entonces Acá tenemos A la figura De Clint Burton A.K.A. Hawkeye A.K.A. De Ronin Y como les digo Es una figura Maravillosa En verdad creo que es una De mis favoritas Si no Mi favorita Ahora Porque en sí Como les digo El detalle En el esculpido del rostro Se parece al actor A Jeremy Renner El detalle El detalle En el traje En los accesorios En sus armas En todo En verdad Me ha gustado Mucho esta figura Les había dicho Que lo iba a tener Como el Ronin Ahí con sus espadas Pero Se ve espectacular Así con su Bow and arrow Con sus arcos Y con sus flechas En verdad Es una figura Muy completa Totalmente recomendada A los fans De Hawkeye A los fans De Avengers Los fans De la película Que acá Hawkeye Ha salido Porque sí Es una figura Increíble Ahí Hawk Toys En verdad Se pasó Con esta figura En verdad Me ha gustado Mucho A comparación Del show Que en verdad No es que esté Malo el show Pero Creo que ha sido Innecesario Y es como Muchas de estas Cosas ahora Que Disney Plus Te tiene que hacer Contenido Y te tiene que Seguir tirando Para llenar Ahí su plataforma Y esto es lo que es Hay muchas Cosas buenas En el show Muchas escenas Buenas El actor Hace el papel Increíble Los dos actores La actriz Que hace el papel De Kate Bishop Los dos Tienen mucha Química Las escenas De acción Que por supuesto Ya hemos visto Que Marbo Lo puede hacer Pero en sí Al final Es un show Innecesario Yo creo Es mi humilde opinión No sé Si hubiera sido Mejor Una película De Hawkeye Pero A estas alturas No sé No sé Si esto es lo que Los fans Quieren Especialmente Después Lo que pasó Con Black Widow Pero O sea Yo creo Que cada uno Igual La tiene que ver Y crear Su propia opinión Esto es lo que yo creo Pero yo sé Que a alguna gente Le ha gustado Mucho El show Y O sea A este punto Que vamos Con lo que está Haciendo el MCU Ponte que salga Otra película De acá Un par de meses Vamos a decir La película De Doctor Strange Y sale algo Y no lo entiendo Y digo ¿Será porque habrá estado En el show De Hawkeye? Entonces a este punto Estoy por eso Estoy viendo Todos estos shows De Disney Plus Para no perder La continuación O lo que está pasando En todas las películas Ya Vengo viendo Todas las películas Todos los shows Lo tengo que hacer Y bueno También si hago un video ¿Por qué no? Dando mi opinión Pero igual Siempre voy a tratar De hacer un unboxing Y como les digo Me parece innecesario No necesariamente Es malo No es malo Es un poco entretenido Como les digo Las escenas de acción Los actores tienen Química Es corto Solo 5 episodios Es el más corto De todos De todos los otros shows Que ha hecho Disney Plus Y como les digo Los actores tienen Química En verdad La muchacha Que hace de Kate Bishop Creo que se llama Hailey Steinfeld Yo la he visto En otras películas Estuvo en la película De Bumblebee Y en este western True Grit Muy muy buena actriz Y no Si me cayó bien Tiene mucha carisma En verdad Y se podría decir Que los principales Son la mejor cosa Del show Pero al final Es innecesario La historia No No me llamó Mucho la atención Yo creo que lo peor Es que La trama Es Los villanos Y eso siempre Tiene este problema Las películas Ahora los shows De Marvel Vienen a ser Los villanos No tienen propósito Y es solo Ok Vamos a ser Los malos Del día Es venganza Y todo eso Y bueno Con spoilers Porque bueno Obviamente Spoilers Spoilers Vamos a hablar Que bueno En Spider-Man No Way Home Salió Daredevil Que es un show Que no he visto No me maten No me destruyen No he visto Daredevil Y lo tengo que ver Ahora Especialmente porque Daredevil salió En Spider-Man Y porque Kingpin Salió en este show Finalmente Y no hizo nada Si Estuve un poco De decepcionado Yo pensé que Iba a ser algo más Si lo estoy comparando Por ejemplo Yo me acuerdo Del Kingpin De Into the Spider-Verse Y ese Kingpin Era tremendo Obviamente era grandote Pero era un malo Malo Tenía fuerza Y en este show Me parecía un señor Obviamente grande Meo gordito Señor mayor Que habla despacio Y no sé Si hizo lo mismo En el show De En el show De Daredevil Entonces estuvo Un poco decepcionado Y al final Peleó con Con Kate Bishop Y como que La pelea Estuvo muy No le pudo ganar A ella El que tan fuerte es Y esto que el otro Bueno Es un Es un mafioso Y todo eso No es que tienes Superpoderes Ella tampoco Pero igual Un poco decepcionado En ese sentido Y de repente No me impresionó Mucho Cuando salió Porque como le digo No he visto El show Pero sé De los personajes Sé de los actores Vincent D'Onofrio Es un tremendo Tremendo actor Me gusta mucho Y yo dije Bueno Debe haber hecho Un buen papel En el show De Daredevil Pero acá No me impresionó Mucho Ahora en verdad El show Lo dejó Como que no sabemos Si está vivo Está muerto Pero no Un poco decepcionado Del show Los actores Muy buen papel Las escenas de acción Eso si no se le puede Negar a Marvel A este punto En que van Ya sería un pecado Que hagan Escenas de acciones Malas Y lo peor Es que Si hacen otro season Otra temporada Lo voy a tener que estar viendo Para no perderme Ahí el hilo De la historia Que está haciendo El MCU Y ese es Mucho de los problemas Que ahora Prácticamente Estamos creando Nosotros los fans Porque si hay algo malo Nos lo dejamos pasar La película es mala Vamos a ir al cine Vamos a ver Y pensamos Que la siguiente película Va a ser buena No digo que Que todas las películas De Marvel son malas O que todos los shows No, 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 no Pero es algo así Y nos estamos quejando Por algo que nosotros Estamos creando Como yo digo Este es mi humilde opinión Yo creo que cada uno Tiene que hacer su opinión Sobre todos estos shows Todas estas películas Y que al final Como nerds Que somos Nos entretienen En verdad Son entretenidas Y es para Bueno, para pasar el tiempo Yo creo Pues porque Para esperar A los grandes Épicas Películas Que van a salir Entonces estos shows Están ahí Y bueno No son inofensivos Innecesarios Que entretienen Que entretienen un poco Ahí para verlo Mientras toma desayuno El último episodio Lo vi cuando estuve De viaje Que estuve yendo De Nebraska A Miami Estuvimos manejando Fuimos por Las navidades A visitar a mi familia Y ahí lo vi en el teléfono Y ya no me dio ganas De verlo de nuevo Antes de hacer review Porque Vi lo que tuve que ver Yo no hago esos videos Buscando easter eggs O esto que el otro Entendí lo que tuve que entender Del show Ahí De un final Ahí más o menos Como le digo Un poco Que me decepcionó Kim Ping Pero el actor Muy bueno Yo siempre digo Que no Con los Avengers Casi la mayoría De las películas Me gusta No tengo un Avengers Favorito yo Por eso yo Normalmente puedo comparar Acá A Hawkeye Y a Tony Stark Para mi no hay problema Si comparas a Capitán América Y Thor Ahí Los dos Me gustan sus películas Me gustan como hacen El papel Los actores Los personajes Y obviamente Es épico Cuando los juntas A todos estos actores En una sola película Como Avengers Como Age of Ultron Y como Infinity War Endgame Esas películas súper épicas Obviamente que ha costado Tiempo Ha costado Varias películas Para hacer Y al final Y salen todos Estos personajes Y les salen muy bien Pero cuando están juntos O sea Yo en verdad No tengo Como les digo No tengo Avengers Favorito Depende de otras películas Otras franquicias De repente Si tendría Favoritos Pero en Avengers No Veo las películas Me entretienen mucho Son películas Que las puedo ver Varias veces Pero no tengo Uno favorito Me gustan como grupo Y acá Por eso yo digo Acá Hawkeye Hace buen papel Papel que está haciendo El actor Le sale bien Y ahora le dieron Su show Ahí Más o menos Como les digo Innecesario Pero ahí está el show Entonces Les digo Ustedes tienen que verlo Y crear su propia opinión El show No es malo Malo Como les digo Lo que es Es innecesario Entonces Bueno El último video Que hice Donde estoy dando Las reglas Acá Para el gran sorteo Que voy a hacer De este King Shark Y de este Gigawatts Acá Transformers De volver al futuro El último día Para hacer el comentario En ese video Va a ser El 11 de enero Entonces No se olviden Obviamente Estar suscritos Y de Comentar Y darle like A ese video Y también Por supuesto A este video También Entonces Como les digo Me ha encantado Esta figura Me ha encantado El show No mucho Entonces Bueno No se olviden De suscribirse De comentar De darle like Acuérdense Estos son los juguetes De Marti Yo soy Diego No soy Marti Hasta la próxima No soy Marti 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 No soy Marti